Ok, continuamos con la segunda parte en la entrevista de Ángel Torres, Sonido Estereo Cali. A ver, ¿qué nos puedes comentar de los momentos más agradables que hayas vivido como locutor? Dígase, de fanático, pancho, barroco. Vale, a mi Dios, para mí vienen muchas cosas muy importantes. Y bueno, pues haber pisado las mejores plazas del mundo. Distrito Federal, Estado de México y todos lados, me refiero a esto. Entonces, he pisado Tepito, he tocado en Tepito, he tocado en La Merced, he tocado en Santa Escuela, he tocado Ciudad Lago, que es una de las plazas más bonitas, porque esa gente me dio la oportunidad de ahora, de darle a mi gente, a esa gente que me dio la oportunidad, darle mi estilo. Me dio la oportunidad de entrar a Ciudad Lago, como Estereo Cali. He tocado en las mejores plazas en Querétaro, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, o sea, San Luis Potosí, León, Guanajuato, o sea, Michoacán. Gracias a lo que hicimos en estos años muy importantes como fanático, que es esas grandes plazas, y ahora las estoy reafirmando como Estereo Cali, al apoyo de grandes promotores, de grandes publicistas, que me han echado la mano de seguir la historia, o sea, de no dejar esto en una sola página, sino seguir una historia de jerarquía. Ya la hice como fanático, ahora la voy a hacer como Estereo Cali, como Ángel Torres, y le agradezco mucho, mucho, mucho a toda esa gente que ha visto todo, todo el movimiento del sonido, que ha visitado tu página, ahijado, y que ha visto cómo hemos estado trabajando, que es lo más importante. Ok, bueno, esta pregunta que te voy a hacer, pues la tengo que hacer a fuerzas. Quiero preguntarte, ¿tú qué concepto tienes de Lalo, fanático? Para mí, Lalo es mi amigo, antes de ser yo para él un trabajador, siempre para mí fue un amigo, siempre, siempre. Él estuvo en los momentos más importantes de mi vida, él conoce a mi familia, él conoce a mis hijos, yo conozco a los hijos de él, pero él para mí, antes que ser, y eso que quede muy bien en claro, para que mucha gente no esté criticándome, que yo quiero ser la imitación de Lalo, no. Lalo para mí es un amigo. De ahí en fuera, lo que tuvimos como yo, trabajador de orden, en ese tiempo, ahora como yo lo que hago en mi persona, con mi sonido, es muy diferente. Yo lo que quiero que quede muy en claro, que para mí, siempre va a ser un gran amigo, Lalo siempre va a ser un gran amigo, un gran experto, un gran empresario. Que quede muy en claro, que para esto, está en tu cámara, y esto se lo voy a dejar muy en claro a toda la gente que dice y habla y todo. No hablen de más, esto es lo que se dice, se lo digo de corazón. Lalo para mí siempre va a ser un amigo, y trabajo es trabajo, y la historia se acabó atrás. Ahorita vamos a hacer una nueva historia, un nuevo proyecto. Estamos conquistando plazas, que mucha gente nos dice, es que tú estás agarrando plazas de fanático. No, las plazas las hace quien las trabaja. Si te piden que tú vayas a trabajar, tú vas hasta ahí. Yo ni en ningún momento estoy peleado con él, ni en ningún momento le estoy robando nada. Simplemente le estoy dando a la gente lo que la gente pide. Y eso sí lo dejo muy en claro. Ok. ¿Sí nos pueden nombrar quiénes conforman este proyecto de Estereo Cali? Ah, bueno, pues el primero que le tengo que agradecer mucho, primeramente a Dios, que nos ha dejado vivir todavía para dar esta experiencia al público. La segunda persona que yo le agradezco es a mi familia, a mi gran y hermosa familia, que siempre me ha apoyado. A mi hermana Elsa Torres, a mi madre, María Trinidad Ruiz, que la amo de corazón, y que sin ellos no hubiera podido hacer esto. A mi jefecita, que en paz descanse, que ya no tuve la oportunidad de darle ese motivo de satisfacción. Y, posteriormente, a mi gran amigo El Octa, que es un gran amigo mío, que él ha dado todo, todo, todo lo que él tiene para apoyarme en todos los sentidos. De ahí, pues consecutivamente a mis, ahora sé que a mis trabajadores, los que tengo yo, que es mi estado técnico, es la parte fundamental de Estereo Cali. Quiero decirlo aquí a tus cámaras, se llaman los antidocs, que no toman drogas, o sea, no fuman, no fuman mota, no son pericos, no son... Pero les encanta el chup. Eso sí. Ok, ¿y con qué cuenta Sonido Estereo Cali? Mira, contamos con una, este, con todo lo que nos ha pedido la gente, o sea, nosotros llevamos, nos adaptamos también, porque hay que adaptarse aquí al movimiento. Ya no se puede decir, ¿sabes qué? Ahora tengo, quiero un torto, llevamos un torto, llevamos un trailer. Lo que la gente nos pida, lo hacemos, ¿por qué? Porque es la necesidad del público. Así nos adaptamos al movimiento y también a las cabinas. Desgraciadamente mucha gente nos ha estado criticando y subrayando mucho de los de las cabinas. Sin modo, sí. Aquí nos adaptamos al movimiento como está, a la economía del país. Ok. Bueno, ve, esta pregunta que te voy a hacer, pues te la tengo que hacer porque medio mundo lo hace, o sea, y pues ya sé que a lo mejor te incomode o no sé qué pueda pasar, pero bueno, igual, la haré. A ver, me gustan los retos. Acá el medio mundo está hablando de lo de la voz del diablo, o sea, muchos a ti te catalogan como la voz del diablo y bueno, nosotros sabemos que es un concepto que hizo Lalo. Bueno, ¿tú qué puedes opinar sobre eso? Bueno, mira, vamos a subrayarlo. El concepto de la voz del diablo es de Lalo, o sea, eso es lo que dice su eslogan y él lo tiene catalogado dentro de sus eslogan. La risa, que es muy particular, que es mía, esa, desgraciadamente, nadie la ha podido hacer dentro de su ambiente de Lalo, o sea, de sus locutores que él tiene. La gente que me dice, oye, tú eres la voz del diablo, era la voz del diablo, pero quiero que te rías como te rías ahí. Lo tengo que hacer porque es mi trabajo y porque esa risa es mía. O sea, ¿por qué? Pues porque yo la hice. Si le hubiera hecho Juan o Abraham, sería una copia de lo que, yo sería una copia de los que ellos me tratan de decir. Ahora, esto es mía. Si la gente me dice en la calle, oye, güey, tú eres la voz del diablo, perfecto, hasta ahí. Cuando se les demuestran en cabina, tocando, trabajando, que es la voz del Cali, y que quieran una risa, yo se las hago. ¿Por qué? Porque esa risa es mía. Esa es mi, eso yo la saqué. La voz del diablo, muy respetuosamente, es de Lalo, hasta ahí. Y la risa es mía, ¿no? Ok, bueno, ya para despedirnos, pues a ver, mándale un saludo a tu flota, a tus seguidores y todo. ¿Y qué es lo que esperan de Estereo Cali? ¿Dónde te pueden localizar? A todos mis grandes amigos de Mecameca, primeramente, a todos mis grandes amigos de Mecameca, que creyeron en este proyecto, mi gente de Toluca, mi gente de Texcoco, y principalmente a todos, 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 a la organización Esperma. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que apoyaron este proyecto, a ti, mi aixado, gracias, por el cariño y el apoyo. Y a todos los publicistas, Publicidades Román, de San Luis, sería tremendamente nombrarlos a todos, con mucho cariño, a todos, todos los publicistas de México y el Estado de México. Gracias a todos. ¿Dónde te pueden contactar? Señores, estamos, ya saben, en contacto, así, 5591-94-8271, Ángel Torres, servidor Estereo Cali. A ver, aviéntate la sonrisa para terminar.